FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Bueno, el título del programa de hoy es algo así como ¿Qué tratamiento hacer? Pregúntale a la paciente. Esto viene a raíz de una pregunta que me hicieron el otro día en los acorda... Bueno, los que habéis escuchado el programa anterior, los programas anteriores de la semana pasada, pues resulta que yo tenía que dar una clase en el Máster de Reproducción Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Es una clase que damos todos los años y que bien la damos la doctora Manzanares o yo, uno de los dos, cada año pues se va rotando y los vamos dando la clase. Es una clase sobre esterilidad de origen desconocido, infertilidad de origen desconocido, disfunción reproductiva de origen desconocido. Bien. ¿Qué ocurre? Que uno de los alumnos pues me preguntó que en determinado momento si... con una determinada paciente, pues qué tratamiento haría, ¿no? Os voy a poner el ejemplo del que voy a hablar hoy en día. Hoy en día, hoy mismo. Entonces tenemos una paciente que acabamos de hacer un tratamiento de reproducción asistida estas navidades. Es una paciente con una baja reserva. Es una paciente que tiene 41, va a ser 42 años aproximadamente. Es una paciente que se recuperaron dos ovocitos, uno inmaduro y otro maduro. Se utilizó el semente de su marido. El marido también tiene un recuento espermático muy bajo y se transfirieron un embrión de calidad, digamos, regular, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué hacemos ahora en el siguiente ciclo? Pues así, si os dijo con esto y olvidamos que la parte, como decía los Mars, la parte contratante, la parte del otro lado es tan importante como nosotros... Bueno, no es que sea más importante, es que es la más importante, es que es la única importante. Si nos olvidamos, cuando hacemos ese tipo de preguntas, es porque, pues no estamos acostumbrados, es normal, son alumnos, son gente que aún no está asistiendo a pacientes, son... pues este... en el máster pues hay alumnos de biología y alumnos que son ginecólogos o residentes, entonces pues esta persona probablemente sea un clínico y una persona que se le ve con mucha gana y que probablemente llegue muy lejos porque es una persona que se le ve que está entusiasmado con esto de la reproducción asistida, por lo tanto yo creo que si me está escuchando creo que se tiene que dedicar a esta especialidad tan maravillosa y tan dura a veces, ¿no? Entonces, si olvidamos que hay que preguntar a la parte, a la paciente, pues entonces claro que no podemos contestar. ¿Qué harías tú en una paciente de 41 años que solo ha tenido dos ovocitos y que ha sido un poco un desastre, ¿no? Porque han hecho una punción ovárica, se ha transfirido un solo embrión y ha sido un negativo. ¿Qué harías tú? Pues hombre, yo le contesté que hay que hablar con la paciente y os digo lo que hice ayer. Hablé con ellos y les conté lo que hay, pero ya sabéis, un día hablaremos de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es más importante que la verbal prácticamente. Yo creo que el 70-80% de la comunicación que tenemos las personas es no verbal, es no contado. De hecho, hay gente que te está contando hablo, te está hablando y tú ves que por la manera de su cuerpo y la comunicación esa no verbal, pues ves que esto no es lo que a lo mejor te está transmitiendo, ¿no? Pues hablé con ellos y evidentemente antes de que empezaran a hablar ya tenía claro qué es lo que iban a hacer. Y es que ellos mismos, ni siquiera sin hablar, ya me estaban contestando. Y era, vamos a hacer otro ciclo, querido. Vamos a hacer otro ciclo, doctor Gómez. No, no, no me, no me, no me, no me cuentes milongas. No se las conté, porque es que resulta que, bueno, yo se lo tenía que plantear y yo tenía que decir que tienen un 10% como mucho si transferimos dos embriones en un siguiente ciclo, ¿vale? Y está la donación de bocitos que con un embrión transferido estamos en un 50% de posibilidades de embarazarnos. Y otro se lo tenía que decir, yo se lo conté y pues evidentemente ellos, pues sí me dijeron muchas gracias, pero ya lo sabemos y yo le dije ya lo sé, ya lo sé. Ya está claro que ibais a hacerlo así. Pero es que además, es que además también, otro día hablaremos de que muchísimas veces la solución a los casos clínicos están en la propia historia de la paciente. Hay que saberse la historia clínica de la paciente de pe a pa. Hay que controlarlo totalmente el caso clínico porque así vas a poder ejercer la medicina bien hecha. No, 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 no te vas a llegar sorpresas. Entonces, ese de, no, pero sí doctor, yo ya me hice un estereoscopio hace un año. No, pero sí doctor, si es que yo tengo la antimuleriana hecha en marzo y es normal y tú me la acabas de pedir. No, ¿entendéis? Entonces, es importante pues eso, que el paciente, te tienes que saber la historia de pe a pa. Y en este caso particular, pues bueno, yo ya los conozco. Y resulta que esta paciente hacía como 3 o 4 años, ya hizo una in vitro, ya hizo una in vitro con una respuesta mínima, ya hizo una in vitro con una, bueno, en este caso, en su caso hubo una fecundación de más, de, de, hubo varios, 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 no, perdón, varios, no, hubo dos, dos embriones, hubo más que ahora, esta vez ha habido uno, entonces hubo dos. Pero resulta que a raíz de aquella transferencia, pues tienen una niña preciosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta paciente que tenemos con 41 años, que ha tenido una respuesta desastrosa, resulta que ya hace años tuvo esa misma respuesta desastrosa. Pero gracias a esa, a seguir luchando, tienen a su hija. Entonces, obviamente, ellos además que no aceptan la donación de bocitos, pues no hacía falta casi preguntar, yo me voy a hacer otro intento, voy a volver a intentarlo, a lo mejor tengo suerte, como me decían ayer, y el embrión, bueno, está ahí en ese próximo ciclo y ahí me quedo embarazada de mi segundo hijo. ¿Cuántas mujeres tenemos que hemos peleado lo indecible y gracias a eso tenemos nacidos nuestros, nuestros, sus hijos, claro, bueno, yo ya le llamo nuestros niños, bueno, no son hijos míos, vienen de nuestros niños, sus hijos, pues, pues están ahí, están, están, están vivos, bueno, están vivos, han sido felices gracias a esa lucha. Entonces, en cambio, pues, si a una paciente, que, por ejemplo, a otro tipo de paciente le proponemos lo mismo, a otro paciente donde, pues, la punción ha sido molesta o ha sido para ella, no molesta en el sentido físico, sino, pues, una, un pesado el ciclo, no ha habido nada, ha habido un gasto de dinero que ellos a lo mejor no se lo pueden permitir o lo que fuere, pues, a ella misma paciente, a esa misma paciente a lo mejor te dice yo no hago más o yo hago una donación de ovocitos. Por lo tanto, siempre, evidentemente, pregúntale a la paciente. Nosotros tenemos que, obviamente, saber lo que hacemos, pero, claro, es una alianza terapéutica con ella, tenemos que tener un acuerdo, tenemos que plantear todas las opciones, el paciente tiene que estar informado de lo que hay y tomar una decisión. Ya sabéis que esto de internet y las redes sociales no es más que una bendición, lo siento mucho, mucha gente que no, los foros, bueno, los foros, etc. Puede que vuelvan loco a más de uno, probablemente, pero ese volver loco, siempre los pacientes acaban llegando a ti y tú eres el que pone un orden en esas preguntas que tienen. Gracias a meterse en los foros, nuestros pacientes, pues, conocen otras opciones y te plantean unos tratamientos que tú, a lo mejor, evidentemente, como clínico, ves que no son los adecuados, pero no juzgues, no juzgues. Simplemente di, no, no, eso no es lo adecuado para usted en este caso. Una aspirina no es buena para todo el mundo, para todas las patologías. Veí en internet que a no sé quién le dieron la aspirina o le dieron, no sé. Pues, hombre, en este caso no sería lo adecuado porque los estudios tal, 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 dicen que tal, tal, tal. Bueno, esto es lo que os quería preguntar, bueno, sí, preguntar, ¿qué hacemos? Pues, hablamos, vemos cada caso, vemos cómo sois, cómo pensáis, digamos, respetamos vuestra intimidad, vuestras creencias, vuestra manera de ver el tratamiento y de plantearos vuestra maternidad. Hay gente que la donación de bocitos la ve como algo que nunca harían, hay gente que no quiere arriesgarse a pasar por un quirófano para sacar dos bocitos pero, como os he dicho, esta pareja, pues mira, lo hizo y tiene un bebé, un bebé, ¿no? Una niña ya empezando a ser una niña crecidita, empezando a ser lo que dicen los ingleses, un toddler y, bueno, no lo sé. Como siempre, esto es algo que hay que valorar en la consulta muy detalladamente y hacer esa cosa sagrada que se llama un acto médico en condiciones y con tiempo para que todo vaya como la seda. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí una vez más, un saludo y de corazón os agradezco que estéis escuchando y hasta el próximo programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.